¿Qué es Comodo? Ticket KMD. Comodo es una criptomoneda descentralizada de código abierto que se centra en la privacidad y promete ser una criptomoneda más rápida, más segura y en última instancia descentralizada con su propio ecosistema establecido. Puede ser usada para lanzar otras blockchains u ofertas iniciales de monedas, ICO. Además, incluye un exchange criptográfico descentralizado y un anonymizer de criptomoneda para mejorar la privacidad de sus transacciones. Las partes principales del ecosistema son Barterdex. Se trata de un exchange descentralizado alimentado por un exchange atómico. Jambler. Se trata de un anonimizador de criptomonedas de código abierto y descentralizado. Delayed Proof of Work. Usar una red Delayed Proof of Work conectada a Bitcoin aporta una gran ventaja, ya que cualquier cadena que la use, sin importar lo débil que ésta pueda ser, se beneficia de la infalible seguridad de la red Bitcoin. Comodo es la criptomoneda principal de la plataforma. El suministro total del token son 200 millones.